Está desplomado. Pero solo, ¿eh? Sí, yo pensaba que era Grenier. No, con la de Grenier era mucho más grande. Hostia, tío, que se le llevan para afuera, que se llevan a la ambulancia. Se llevan a Brugui y el partido que termina. El partido que termina, pero se queda esto de una forma que no nos gusta despedir, ¿eh? Hostia. No sabemos cómo está Brugui y evidentemente...